Ay, mis amores, Lina y Luciana, ay, hombre Ay, yo sé que es un poco celosa, pero la quiero En ocasiones se re trechera, pero la adoro Hemos vivido momentos malos y momentos buenos Pero quiero envejecer con ella de todos modos Compadre Eloy Coronado y el primo Edwin Jaramillo Cruz Mi amor vive tranquila que yo soy tuyo Si salgo es un ratico pero regreso Si tú eres mi esperanza, alegría y mi orgullo No pienses cosas malas, déjate de eso No pienses bailas raras, porque yo a ti te quiero Aunque soy parrandero, yo no te ballo en nada El C. Ramos Heider y Liz, amores de anoto paternina Y a nuestro querido empresario, Johan Quimar Y su señora, Gisela Gudelo Música Sandro Guzmán y el Choligón, hombre de trabajo Música Para la reina de Edwin González, Jenny Terán Música Pero vivir con mujer celosa es de cosas serias Me porte bien o me porte mal, siempre va a ser largo Música Yo solamente le pido a Dios que me des paciencia Y resistencia para que no me mate un desaire Te deje el celo y que de una vez ella se convenza Música Que yo la adoro y que no la voy a cambiar por nadie Música José Hernández Guerra Mi amor vive tranquila, que yo soy tuyo Si salgo es un ratico, pero regreso Si tú eres mi esperanza, alegría y mi orgullo No pienses cosas malas, déjate de eso No pienses cosas malas, porque yo a ti te quiero Aunque soy parrandero, yo no te fallo en nada No pienses cosas malas, amor, porque yo a ti te quiero, amor Aunque soy parrandero, nunca te fallo en nada Rafa y Jorge Gallego en mil sabores Música Mi amigo Miguel Montalvo y Ramón Perri Adiós Música 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 Música